Música Buenas tardes amigos, bienvenidos a TBC Noticias. Hoy los acompañaré en esta edición de que nuestra colega se encuentra delicada de salud. Así es que desde acá, un saludo para que se recupere pronto. Vamos entonces a nuestros titulares. Música Daen rindió su última cuenta pública. Música Escuelas locales celebraron un nuevo aniversario de bomberos. Música Cabrero celebra los santos, batió récord de público. Música Con cifras claras y cumpliendo cabalmente las expectativas, el ex director de educación, Leví Ramírez Vargas, rindió su última cuenta pública correspondiente al periodo 2017-2018, ceremonia realizada en la Casa de la Cultura de Cabrero, donde también abundaron las muestras de afecto tras su reciente partida. Con el objetivo de lograr aprendizaje de calidad y con el apego suficiente a la visión y misión institucional, la cuenta pública de la Dirección Comunal de Educación fue clara en la entrega de información correspondiente a la gestión de los años 2017-2018. Con una casa de la cultura llena y la presencia de nuestro alcalde Mario Yerque, entre otras autoridades presentes, Leví Ramírez Vargas repasó cada uno de los hitos y logros bajo su gestión, donde mostró los resultados obtenidos en las pasadas pruebas CIMSE y PCU, matrículas de los establecimientos, bajas en la deserción escolar, además de una sólida administración financiera, datos corroborados por la máxima autoridad comunal. Hoy día Leví ha dicho claramente que las finanzas están resguardadas, que hay saldo disponible para poder cancelar las deudas que hoy día el departamento tiene, como cualquier departamento del país, y además que con las cifras hemos podido conocer que hemos avanzado, y hemos avanzado en todo, en lo que es la parte social, lo que son los puntajes de la PSU, lo que es el tema de la prueba CIMSE, entre tantas otras cosas que hoy día se ven reflejadas en esta cuenta pública. Información clara y disponible para toda la comunidad. Así lo ha establecido el mandato del alcalde, donde muchos factores se sumaron para obtener estos resultados, tal como lo comentó Leví Ramírez después de finalizada su presentación. Creo que año a año estos datos fueron mejorando, y eso se debe a muchas cosas, yo creo que no puedo determinar cuál es superior a otra, porque depende mucho de la realidad, de los estudiantes, del contexto. Esto es una mezcla de muchas cosas positivas que se tienen que hacer dentro de las escuelas. Ramírez, en su análisis, dio un esclavo en determinar cuál era una de las principales claves en este favorable balance final. Y lo más importante es tener una escuela con el norte y el rumbo clara, y creo que eso hicimos como municipalidad, como departamento de educación, establecer el norte, hacia dónde había que ir, orientar, establecer también los parámetros de comparación que no iban a permitir ver si está avanzando. En base al resumen ejecutivo que establece el convenio de desempeño, se dejó constancia que hubo casi un 95% de cumplimiento, lo que fue bien valorado por uno de los asistentes a la ceremonia. Sí, obviamente desde el punto de vista de nosotros como escuela y a nivel comunal, nosotros hemos visto el avance que ha logrado educación desde el año 2013 en adelante, hemos logrado tener éxito, aumentar el puntaje SIMSE, tener cobertura para todos los estudiantes, locomoción, útiles escolares, un compromiso también de parte del jefe de DAEN y de nuestro alcalde. Pero este evento también tenía un sentido distinto, era la última cuenta pública del director tras su partida a la ciudad de Los Ángeles, donde asumirá funciones similares, por lo que la ceremonia no estuvo ajena a las emociones y los buenos deseos de sus familiares presentes, y funcionarios que agradecen su profesionalismo y calidad humana. Bueno, y referente a Levi, la verdad es que su trayectoria académica ha sido muy exitosa, y lo más importante, bueno, contento por ir viendo todos estos logros y todo el aporte que uno va viendo, tanto personal, a su familia en forma directa, como también su aporte profesional que ha hecho a la comunidad. Desde siempre apoyándolo nomás, muy feliz, muy orgullosa, porque Levi realmente, bueno, uno siempre habla bien de sus familiares, pero Levi es una persona que es muy sacrificada, que ha sido muy responsable, que ha sido muy profesional en todo lo que hace. Y como también dijo nuestro alcalde, triste, porque él nos comenta hace poco, para mí también fue una sorpresa, que él estaba participando para quedar como jefe de DEM de Los Ángeles, nos pide a todos, en especial a mí, de repente supe y me impactó, porque tenemos una buena relación, de cercanía, quiero dejarlo de manifiesto que fue un excelente jefe con nosotros. Partido inevitable que deja los mejores recuerdos, el de la tarea bien hecha y a conciencia, abrazos espontáneos de nuestro alcalde, así como de los cientos de colegas de trabajo, docentes y personal de educación que tuvieron el agrado de trabajar con él, o simplemente compartir la amada camiseta del equipo institucional, una ceremonia que resumió lo mejor de la comuna de Cabrero, la calidez y entrega de su gente. Vecinos de nuestra comuna concluyeron la jornada de capacitaciones destinadas a dirigentes sociales, herramientas que siempre son bien recibidas para enfrentar cada uno de los cargos detentados, un apoyo generado entre la empresa Maciza y nuestra Dirección de Desarrollo Comunitario, lo que permitió certificar a decenas de vecinos en materias fundamentales. Veamos la nota que hemos preparado. Gracias a la empresa Maciza y el patrocinio de la Municipalidad de Cabrero, dirigentes sociales de la comuna pudieron capacitarse en torno a diversas materias que son necesarias para enfrentar sus debidos cargos a lo largo del territorio. Con un repaso de las materias impartidas en la serie de talleres dictados en el mes de junio por la relatora Jimena Illanes, culminó el Seminario de Fortalecimiento para Dirigentes Sociales, que estuvo enfocado en el coaching dirigencial, comunicación efectiva, competencias de los dirigentes sociales, alfabetización digital, capacitación en funcionamiento organizacional y elecciones de directorio según normativa legal. Los dirigentes valoraron esta iniciativa según nos comentaron a nuestro medio. Fue súper importante porque nos pudimos dar cuenta de muchas falencias que tenemos como dirigentes y bueno, como ha sido siempre la tónica de nuestro alcalde, apoyó este curso para que nuestros dirigentes pudieran de una vez por todas desarrollarse dentro de la mejor forma en el día cotidiano. Estas jornadas fueron muy enriquecedoras, yo creo, para todos, para todos los dirigentes que pudimos asistir. Damos gracias a Maciza, damos gracias a nuestra municipalidad, porque en realidad si nosotros crecemos como dirigentes, también va a crecer Cabrero. Y esa es la idea, que crezcamos cada día más. Luego de la entrega de certificados que acreditaron esta necesaria formación vino la sana camaradería, el compartir junto a un almuerzo en compañía de nuestro alcalde Mario Yerque y otros directivos municipales. Espacio importante para afianzar los lazos entre las organizaciones y la municipalidad de Cabrero. El aumento del consumo de drogas en escolares a nivel país ha generado numerosos análisis tras liderar las estadísticas internacionales. No por nada, por ejemplo, somos el tercer país que consume más cocaína en el continente. Tras la comprensión y el entendimiento que lleva a la población a caer en este flagelo, es que Senda realizó en Cabrero un seminario denominado Consumo de Sustancias Psicoadictivas, una mirada actual a las implicancias en el desarrollo infanto-juvenil. La actividad realizada en el Salón Auditorium de nuestra Corporación Edilicia contó con representantes de la PDI, Oficina de Seguridad Ciudadana, carabineros, directores de establecimientos educacionales y otros invitados especiales. Parte esencial del evento fue la exposición de la psiquiatra Caroline Tolosa, profesional del Hospital El Pino de San Bernardo, quien nos amplió la información sobre el consumo en menores y adolescentes. Principalmente los que están dentro del rango de los 10 hasta los 24 años, teniendo dos picos separados, las principales sustancias que han visto aumentos a través de las pesquisas de Senda tienen que ver principalmente con la marihuana y el alcohol. En este caso, la marihuana todavía siendo una sustancia ilícita y el alcohol no ilícito, pero con los años se ha visto que ha habido un aumento tanto de la prevalencia, esto quiere decir con la cantidad de casos acumulados en forma anual y la incidencia de los casos nuevos, se ha visto un aumento sustancial en el tiempo. La profesional fue enfática en detallar cuáles son los efectos negativos de las drogas más consumidas respecto a los grupos etarios comentados. La marihuana es la principal perturbación que genera, sobre todo cuando se empresa los consumos a nivel de lo que es la infanto-adolescencia. La marihuana tiene que ver más que nada porque el cerebro todavía está en un proceso de formación, y esto tiene que ver con que el cerebro del adolescente principalmente es un cerebro que tiene todos los potenciales de acción de la vida, pero lo que hace la marihuana finalmente es un poco, y otras drogas en general, inhibir el freno del cerebro. Esto quiere decir que tenemos un auto full funcional pero sin freno. La segunda parte de la exposición trató un aspecto mucho más relacionado con el déficit atencional, una problemática que evidentemente afecta el aprendizaje escolar, cuyos tratamientos, según amplió la psiquiatra, son bastante efectivos. El trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad es una enfermedad que está muy estudiada, porque efectivamente es la más prevalente en la infancia y la adolescencia, y el metilfineato lleva en el mercado desde los años 60. Entonces la evidencia científica que tiene el tratamiento y los resultados del metilfineato con la enfermedad, la verdad es que son muy amplias y están muy requisitos y recontraestudiados, y es muy pesada la evidencia científica de que da un buen resultado. Charla importante para todos los estamentos de nuestra comunidad local, tanto las relacionadas con el mundo delictivo como a nivel de escuelas y liceos, educación y prevención que la hacemos entre todos. Desde el 30 de junio de 1851 que Bomberos existe oficialmente, sumando en su historia la tradición de una institución que ha salvado millones de vidas, cobrando incluso cientos de mártires que dejaron una indeleble huella para la sociedad, lo que fue reconocido a través de ceremonias realizadas en las escuelas Orlando Vera, de Monte Águila y Enrique Sañarto de Cabrero. Una de las instituciones más valoradas por nuestra comunidad, cuyo norte siempre ha sido el desinteresado servicio sin solicitar nada a cambio, son los bomberos de Chile, un emblema reconocible a lo largo de nuestro territorio. Dentro del año son diversos los homenajes que se realizan a su trayectoria, no ajena a mártires que han dado su vida por ayudar al prójimo, un apostolado que se vive gratuitamente, solo por la necesidad de auxiliar a quienes los necesitan, por lo que retribuirlos por medio de alguna ceremonia escolar es un acto merecido y justo. Los bomberos, yo soy el oficial, yo soy el saquete, yo soy el capitán. No te asustes y no llores más, somos los bomberos y te vamos a ayudar. Así lo entendió la escuela Orlando Vera de Monte Águila, donde prepararon una presentación realizada en el gimnasio del establecimiento junto a la comunidad educativa. A nombre de la institución estuvo presente el director de la tercera compañía, quien valoró estas muestras de efecto tras 50 años de servicio. Me pareció muy bonito, muy bueno, y como les decía que es importante que los colegios se preocupen de hacer este tipo de cosas, porque enaltecen en este caso a los bomberos, y se nota que hay preocupación por la sociedad. Una resenia histórica, títeres y bailes fueron parte de las presentaciones preparadas para la ocasión. La creatividad al servicio de quienes sirven, un regalo sencillo pero con el afecto traducido en estos pequeños escolares que ven en el uniforme una imagen de respeto. Siempre están presentes en cada catástrofe que ocurre, y son personas muy importantes para los niños, porque no hay niños que siendo pequeños aspira cuando grandes a realizar este oficio, si es que se puede considerar así, porque cada vez ellos se han ido perfeccionando mucho más. La aspiración infantil a veces se traduce en alcanzar algún día esta institución, unirse a décadas de tradición que no solo implica el estar disponibles para cada emergencia, sino que abrazar también fuertes valores morales, invitación que hizo también el director de la compañía presente. Ojalá que toda la juventud, los niños, niñas, se incentiven a ser bomberos, porque una de las instituciones sin fines de lucro más bonitas es donde acogimos a todo el mundo. Entre canciones y muestras artísticas se homenajeó la tradición, un recuerdo que quedará en la retina de los voluntarios presentes en la ceremonia, tal como lo hizo también en el anexo de la Escuela Enrique Sañarto de Cabrero, donde los pequeños presentaron reseñas alegóricas y un cuadro musical preparado por las docentes Patricia Jara y Jenny Cáceres. Nos organizamos preparando un número artístico, buscando poesía, y los niños estaban muy contentos, entonces querían vestir con sus trajes, así que mandamos en las capitas. Entre los dos cursos nos organizamos para preparar las diferentes actividades que ellos iban a presentar, también mandamos hacer las pecheras de distinto color para resaltar a cada curso, y ensayamos, ensayamos las locuciones, ensayamos cada número. Para el capitán de la primera compañía de bomberos de Cabrero, uno de los invitados especiales de esta actividad, el sentido de la profesión que abrazó con vocación a veces va más allá de sacrificar la propia familia por los demás. Yo creo que el mayor sacrificio para todos los voluntarios es a nivel familiar. Muchas veces dejamos de hacer cosas en nuestras casas, con nuestras familias, por atender las necesidades de otras. Que eso es lo reconfortante que tiene este trabajo. Esta es una vocación de servicio muy grande, en donde, como les decía, los voluntarios quieren llegar de otra manera a la sociedad. Entre los espacios educativos de nuestras escuelas se generaron estos momentos de reflexión y aplauso hacia una de las profesiones más hermosas y sacrificadas que existen, bomberos de Chile. La escuela S.T.P. de Cabrero realizó una jornada de parentalidad positiva, capacitación que estuvo a cargo de la dupla psicosocial del establecimiento, que buscó entregar herramientas para facilitar la formación de los pequeños en el hogar y ayudar así sus procesos de aprendizaje. Para las escuelas educar no solo es entregar los conocimientos formales a los alumnos, sino que también proveer de todo un marco de enseñanza que abarca incluso a sus padres y apoderados, todo ello reflejado a través de un taller realizado por la escuela S.T.P. de Cabrero. A cargo de la dupla psicosocial del establecimiento, la jornada buscó entregar herramientas para enfrentar correctamente el rol de los apoderados en el hogar. Sí, esta actividad consistió en una jornada sobre estrategias de apoyo a la parentalidad positiva, ¿cierto?, a nuestros queridos apoderados, de primero a sexto básico, estaban convocados justamente para apoyar y capacitar en el rol de su quehacer diario, ¿cierto?, con respecto a lo que es la crianza de sus hijos. En la Casa de la Cultura de Cabrero se desarrolló la actividad, momento que sirvió también para hablar de las normas que se deben respetar en el hogar. La exposición mía habla de las normas y límites que se pueden implantar al interior de una familia para fortalecer su organización propiamente familiar y por otro lado también establecer recursos para los hijos para enfrentar la vida en general. La educación es entendida como un trabajo en equipo, algo en que todos los estamentos se involucran, tal como lo señaló una de las apoderadas presentes en la capacitación. Yo siempre tengo muchas ganas de participar en este tipo de actividades. Creo que es una excelente actividad porque, como lo dije hace un momento atrás, que la educación, para que sea de calidad, tenemos que hacerla entre todos. Labores compartidas y normas claras. Así la enseñanza se divide entre las escuelas y lo que pueden abordar los propios padres en el hogar, trabajo necesario para el bien y desarrollo de nuestros hijos. Miles de turistas premiaron con su asistencia la fiesta costumbrista Cabrero celebra a los santos, que en su versión décimo sexta reunió a lo mejor del folclor, gastronomía y música en vivo, uno de los eventos más grandes de la región del Bío Bío y que arrojó solo números azules para sus organizadores. Fueron tres días de pura chilenidad. Cabrero nuevamente a la vanguardia en la región del Bío Bío con una de las fiestas más grandes del territorio, donde se reunió lo mejor del folclor, la artesanía y gastronomía, junto a espectáculos de primer nivel que fueron premiados por la alta asistencia del público. Marcando la temporada invernal, miles de turistas y comensales abarrotaron las cocinerías y los distintos estandes, artesanías o ventas de productos típicos, a pesar del mal tiempo que gobernó con mucha lluvia y frío durante casi los tres días. Nuestro alcalde, tras la ceremonia de inauguración, valoró el trabajo de los funcionarios municipales en la organización del evento. Opiniones similares de los invitados especiales para la ocasión. Yo la verdad que quedé muy asombrado del trabajo de nuestros funcionarios municipales. Se han preocupado de cada detalle. Hay un orden, hay una seguridad con nuestros carabineros, policías, nuestros bomberos que también nos apoyan. Y una gran cantidad de cocinerías, amazandería, agroprocesados que le dan vida también a esta fiesta costumbrista. La encuentro maravillosa, muy bien organizada, bonita. Además, hace una mezcla entre lo que es la muestra propiamente tal y el emprendimiento. Las comunas como Cabrero, las comunas del interior, necesitan mucho de esto, porque este es un potencial donde la gente puede empezar a crecer y a desarrollar sus microemprendimientos. Me parece que esto ya vino para quedarse. La comuna de Yumbel tenemos algo muy en común, que son las fiestas costumbristas y que es bueno replicarla e ir sacando experiencias de las comunas vecinas. Felicito al alcalde, felicito también a los funcionarios que se ponen la camiseta. Porque esta es una parte que a nosotros lo hace integrarse a la sociedad. Con esto nosotros subentamos lo que nosotros ocupamos durante el año. Entonces nosotros tenemos una agrupación de 27 socios y con esto lo subentamos. Espacio necesario para desarrollar el microemprendimiento, pero también la oportunidad de ver grandes artistas en vivo, como Lalo Vilches, Los Reyes del Monte, la agrupación pascuense Maná Majoy, Quilapayún, Maigüen y los rangeros del río Maule, entre otros. Parte importante del espectáculo fue la muestra de los campeones nacionales de cueca en distintas categorías, donde hubo representantes de muchas regiones del país, haciendo de Cabrero un punto obligado para festejar este baile nacional. El saldo fue positivo para todos, tanto para los organizadores como el mismo municipio que estuvo durante meses apoyando este gran evento regional, demostrando que el trabajo con la comunidad y las distintas organizaciones rinden sus frutos, estableciendo así un importante precedente para los próximos eventos programados para la comuna. Hemos llegado al final de nuestra edición. Recuerde que estas y otras informaciones también las puede encontrar en nuestras distintas plataformas. Un agrado de haberlos acompañado hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!